¡Muy buenas gentecilla! Como estaréis viendo en pantalla, estoy jugando a Soul Calibur 6, el juego de lucha donde nos invita a que destrocemos a nuestros enemigos con armas y que terminemos siendo unos pervertidos por sus personajes, tanto masculinos como femeninos, con escasa ropa y grititos dulces. ¿De ambos sexos? Pues claro, mira este moldo y hablamos. Como cazador de trofeos de PlayStation 5, me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego, mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y comento alguno de sus trofeos. ¡Bienvenidos a Zona Platino! Soy Soul Calibur y este es mi Platino 225. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el Platino de este juego. Tan solo he de desbloquear el modo dificultad legendario que se consigue completando el modo arcade en difícil. Si hablamos de la dificultad para sacar el Platino de Soul Calibur 6, yo lo valoraría con un 6 sobre 10, siendo un 1 el pasarse el juego sin hacer nada y un 10 que le vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Con él es como si no llevara nada, llevara nada, llevara nada. Podéis conseguir el Platino en un tiempo estimado de 50 horas. No hay ningún trofeo perdible y tendremos 8 trofeos online que podremos hacer en una sala privada con un amigo. Además, deberemos completar la historia general una vez, la historia de 20 personajes, dos veces el modo arcade y una o dos veces el modo peso del alma. Depende de si haces un guardado o prefieres jugar de nuevo todo el juego. Hablemos del trofeo pesado. Si hablamos de un trofeo difícil, por internet comentan que la dificultad de los últimos jefes es muy alta, pero a mí no me costó tanto. Creo que uno de ellos lo maté a la primera y el otro me llevó 3 intentos. Ahora sí, mi experiencia me dice que como trofeo absurdamente difícil es el llamado Gran Maestro del Estilo. Nuestro personaje podrá usar cualquier arma, e incluso cambiarla durante el juego, pero al usar mucho un mismo tipo de arma, subirás la maestría con ese arma y cuando llegas al tope, aparece una misión llamada Anciano donde nos enfrentaremos a un rival que domina la técnica de ese arma a la perfección. Pues bien, si la dificultad del juego no es nada del otro mundo, cuando llegas a este combate parece que te has puesto el modo pesadilla ultra jodido plus del infierno. Este rival te leerá los movimientos en el primer round y aprenderá de ellos para reventarte en el segundo round mientras coge datos de lo que haces en ese salto para ser invencible a tus técnicas en el último. Así que si eres de los de la técnica, circula adelante porque te funciona muy bien, no conseguirás este trofeo y no pasarás de aquí. Como dice el trofeo, has de demostrar que dominas el arma. Es el dios del bloqueo y de los parries, pero tiene un punto flojo. Como he dicho, lee y aprende. Por lo tanto, en cada asalto combatiremos de forma distinta. Yo, por ejemplo, me dediqué en el primer asalto, después de morir dos mil veces, a bloquear todo lo posible y solo devolver ataques bajos con paciencia. En el segundo asalto conseguí llevarme al rival a una esquina y tirarlo del ring pronto, por lo que no pudo aprender mucho de mis movimientos. Cuando llegué al tercero, usé la técnica que todo se nos da bien. Hablo de esa técnica cochina que puede ser, por ejemplo, circula adelante hasta que cayó abatido. Esto me funciona a mí. Quizás tú seas más diestro y no te haga falta. Pasamos al trofeo largo. Bueno, como largo para mí han sido casi todos sus modos de juego, pero el modo peso del alma es largo. Y además, completar los trofeos relacionados con este modo también nos requerirá invertir algo más de tiempo que solo completar su historia principal. Hay que tener en cuenta que has de completar este modo con el peso del alma, que es una valoración de las decisiones que tomas, en bueno y otra vez en vale. Así que tendrás que jugarlo dos veces o guardar cerca del final y cuando acabes una vez el juego, recargar, jugar unos 30 combates de nuevo para cambiar tu peso del alma y volver a acabar las últimas misiones. En este mismo modo, deberemos movernos una distancia equivalente a tres vueltas a la tierra. Vamos, una barbaridad de tiempo perdido moviéndote por el mapa. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos. Habla de mi experiencia en el juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, te recomiendo la del compañero Chris Henares en algamersin.com. Te dejo el enlace en la cajita de descripción y en mi Twitter. Y por fin, platino 225 conseguido. Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opinas del juego y si tenéis el platino o no. Y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizá pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita te avisará cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.